Salsa Riggi Como el aire Te acercaste con sonrisa inocente Como un niño que precisa algo urgente Hoy tu nombre está grabado en mi pecho Con la marca de tu boca, caramelo Vives aquí, aquí en mis sueños Tomas de mí lo que tú quieres Soy para ti, sin condición Estás anclado Anclado en mi corazón Yo que te adoraba y me creía Las palabras de cariño que tan fácil me decías Y en promesas te quedaban Hoy ya lo ves Hasta el mastón de un día puede cambiar Ha girado tanto el carrusel de tus mentiras sobre el eje de mi vida Que al final no me ha servido para nada Nada, 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 nada Hoy te digo adiós arriba y derecha y bye bye No pidas amor que para ti ya no hay Tengo también un ideal Y mis creencias en la vida Sabes, soy algo más Sexy, sexy No me veas, solo sexy Pienso y amo Soy mujer que tiene corazón Tus ojos meten en los míos Algo que me da escalofrío Yo no me puedo resistir Porque me voy a derretir Bailando de a dos A un metro del suelo Yo siento Señor me cero una porción de amor Que tengo hambre de ser amada Quiero una mesa sola o para dos En este oscuro rincón Señor me cero una porción de amor Que tengo hambre de ser amada Quiero una mesa sola o para dos En este oscuro rincón Toma tu queta Que te toca a ti Que cupido dio en el centro Mi cuerpo necesita de tu cuerpo Ahora pienso en ti Solamente pienso en ti Y en tenerte con los brazos en cruz Ansiedad que devora mi piel Por eso Vuela en un globo multicolor Lleva tu nombre y el mío Va por el mundo de la ilusión A donde vivimos tú y yo Es muy brillante Como la luz De muchos miles de estrellas Mágico y grande Como es el sol Es para mí nuestro amor Es la química entre los dos El teorema de la tentación Me agito y busco inquieta Tu figura al despertar Cuento que te beso y me besas con pasión De envidias horrorizan mis amigas y el doctor Si creo en este amor Y cuento lo demás Seguro que molestias mi actitud conseguirá Vergüenza familiar Vecinos que hablarán Y un coro fastidioso con afán repetirá ¡Oh, qué escándalo! ¡Oh, qué escándalo! ¡Oh, qué escándalo! ¡Oh, qué escándalo! Ay, vení, 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 vení Ay, pero vení, 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 vení Ay, pero vení, 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 vení Ven a bailar conmigo así Salsa, freguí Ay, pero vení, 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 vení Para sentir el fuego dentro que te hará Soy feliz para gozar Poco a poco te metiste en mi vida Alumbrando como antorcha encendida Como flecha te clavaste mi carne Te volviste imprescindible como el aire